Bueno, la información que tenemos es que los precios, digamos, nunca hubo un congelamiento, ¿no es cierto?, fuerte, estructural, hubo parcialmente, como lo habíamos dicho ya en otras notas. Ahora se habla que todo lo que está a partir del primero de junio empieza el nuevo congelamiento de 500 artículos, de los cuales nosotros, en nuestras zonas, por zonas, estamos hablando de 250 artículos, más o menos de esos 300, porque no son, de esos 500, más o menos estamos hablando de 250 y 300 artículos que se manejan dentro de nuestra zona, porque los otros artículos la mayoría se manejan en Buenos Aires, de los cuales hay que ver cómo va a repercutir en nuestra zona, porque todos los congelamientos, todas las reuniones del supermercado, sea Moreno, sea toda la parte industrial, lo hacen en Buenos Aires. Después de ahí viene la serie de flete, muchas cosas que nosotros no lo manejamos, porque nosotros no somos formadores de precios. Eso viene ya, nosotros implementamos nuestro servicio y nada más. Bien, de esos productos, de esos 500 productos que en el interior seguramente van a ser muchos menos, ¿de qué estamos hablando en el listado? ¿Qué figuran? En general figura todo lo que es una canasta familiar, en distinto artículo, va a haber leche, todo lo que parte lácteo, harina, cuestiones de higiene, cuestiones de perfumería, algo de bebida, está todo bien en el mercado, lo que pasa que nunca dio resultado, por X motivo, sea la parte de la fabricación, que a veces tiene sus costos, su materia prima, su gran, está siempre, nunca hubo un congelamiento que haya perdurado el tiempo que haya durado. ¿Qué pasa entonces con esta cuestión de que se determina en Buenos Aires? ¿Qué pasa con la provincia de Santa Fe, por ejemplo? Y lo que pasa es que siempre todo se maneja en Buenos Aires. Después lo que se hace acá en Santa Fe, se va recibiendo las informaciones, de acuerdo a los mayoristas, fabricantes que van viniendo, que nosotros no trabajan directo, y ellos nos van pasando los precios. Normalmente algunos sí se encuadran dentro de los piralistas, otros hay una pequeña diferencia, por flete, por sea, porque la mayoría cobran flete, entonces a veces se desvirtúa un poquito, pero o hay faltante mercadería. Te dicen, este producto está dentro de lo que es el paquete, y te dicen, no tenemos, tenemos este alternativo, porque este alternativo ya no es el precio ese. Ya lo hemos sufrido esto en otras ocasiones, así que veremos qué es lo que pasa. Está pasando algo atípico, ¿no? Anteriormente los proveedores no incrementaban en el producto el flete, bueno, y en este momento se está haciendo. Sí, 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 ahora todo el mundo es una nueva trampa que se llama, ¿no es cierto? Porque es un incremento al producto en el tema flete, y a veces los fletes dependen de la distancia, sea tanto desde Buenos Aires para acá o de acá para Buenos Aires, también hay ciertos problemas de flete. Producto que después lleva a manos de consumidor y que también se le tiene que incrementar el precio. Todo se incrementa, todo se incrementa. ¿El cliente qué dice? O sea, ¿ya se percató de que esta cuestión va en ascenso? Bueno, seguramente el cliente ha visto que este congelamiento no fue total, como decíamos al comienzo de la nota, porque los precios siguieron aumentando. Claro, el cliente tiene un gran problema. El cliente tiene un problema que tiene su sueldo y tiene que vivir de su sueldo. Es el que más mira los precios, más acomoda su economía. Acá hablamos de inspectores, de partidarios, ¿no es cierto? Como si fueran épocas anteriores, y esto no existe. Cada cliente, cada ama de casa sabe, ¿no es cierto?, qué productos usa, cuánto vale, si está en el mercado o no está en el mercado, si sale del mercado, ¿no es cierto? Y ellos son los que manejan eso. Claro, porque se habló de que va a haber jóvenes en las calles controlando un poco el tema de los precios. Si se establece un precio, que se cumpla. ¿Esto en una localidad como la nuestra dará resultado? No, no, ni acá ni en Buenos Aires ni nada, porque son choques personales, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo en otra nota anteriormente te había dicho, cuando hubo los primeros congelamientos, que se sinceró cierta cantidad de precios que fue firmada por seis supermercados, de los cuales había 50 artículos que entraban, caso una empresa muy grande de los supermercados, se le comprobó que de los 50 artículos solamente tenía dos. Se intentó cobrarle una multa de mucha plata y nunca se cobró nada, nunca. Porque los controles no llegan a buen puerto.